Bueno, buenos días, mi nombre es Alfredo López de RidePro, yo soy el encargado de la parte off-road de la línea deportiva de la empresa, nos dedicamos a hacer travesías, salidas off-road, todo ese tema de aventura, esa es mi línea de negocio dentro de la empresa, somos un equipo de trabajo conformado por tres amigos profesionales y apasionados por el motociclismo y aquí tengo con Daniel. Bueno, soy Daniel Villaveces, me encargo de la parte institucional de la empresa, como Alfredo les contaba, nosotros principalmente capacitamos todas las necesidades del motociclismo, cubrimos desde las necesidades en ciudad carretera, como les comentaba la parte institucional que es la capacitación de flotas, que presta servicio para alimentos, mensajería, seguridad y una parte deportiva muy fuerte que es nuestro tercer socio que se llama Santiago López, es la persona que lidera todo el tema deportivo, el día de hoy estamos desarrollando una actividad muy interesante que es la versión 14 de este programa que se llama el Motorcycle Track Day, es un programa que hacemos en convenio con el Autódromo de Tocancipá, hace dos años nosotros logramos constituirnos como la escuela oficial del Autódromo de Tocancipá para el tema de motos y somos actualmente la única empresa reconocida por la Federación de Motociclismo Nacional para el desarrollo de estas actividades, el objetivo de este programa son motos de 250 en adelante que puedan tener un ambiente controlado como es el Autódromo de Tocancipá para mejorar su habilidad y destreza en el uso de la moto. La diversidad de ejercicios que realizamos en el día de hoy, que está toda liderada por pilotos profesionales, cada uno con una trayectoria deportiva y de formación de pilotos muy interesante, es que la gente a través de repeticiones en ejercicios muy puntuales mejore su habilidad y destreza para ciudad, carretera y pista. Bueno, el lema de RaiPro es por medio del deporte y la capacitación salvar vidas, esa es nuestra misión empresarial y es lo que hacemos, por medio de tanto eventos, salidas, track days, prácticas libres, repeticiones, incentivar el deporte de una forma positiva, de hacer que los pilotos se concienticen y manejen y se comporten de una manera adecuada en las calles, en las carreteras y de esa forma preservar la vida de los pilotos. Esta formación puntual que estamos desarrollando el día de hoy, que es el Motorcycle Track Day, como les comentaba son motos de 250 para arriba, tiene una particularidad muy importante en nuestro país y es que carece Colombia de una tercera categoría de licencia, digamos nosotros tenemos dos categorías hasta 125 y 125 en adelante para licencia de conducción en moto y la gente que hoy en día el mercado le ofrece poder comprarse una moto por encima de 250 no tiene la formación adecuada. El impacto que tiene es poder que la gente adquiera la destreza de enfrentarse a todos los vaivenes que ofrece las vías, tanto las carreteras como la ciudad en nuestro país. Todo este entorno agresivo para el motociclista que se ha tratado estigmatizar un poco su función dentro de la movilidad, pero digamos como Estado y como empresa privada tenemos que abrir espacios para que la gente se forme. Estamos convencidos que la educación y la formación está el factor que va a ser la diferencia para que la movilidad y para que las vidas de estos motociclistas que estamos hablando de más de 6 millones 300 mil motociclistas que tiene Colombia, pues sean mejores actores viales y así contribuamos con un granito de arena para que la sociedad mejore. Ok, hoy en día tenemos, yo digo que el actor vial es un actor que se mueve de acuerdo a su necesidad en diferentes formas de participación, me refiero. Un día soy peatón, el otro día soy motociclista, el otro día soy usuario de transporte masivo y el otro día soy conductor de automóvil. Digamos, es un transporte por decirlo multimodal que estoy presentándome cuando salgo a la movilidad de mi ciudad. El mensaje para el automovilista, para el usuario de vehículo es, si tenemos 6 millones de motociclistas, pues casi que una de cada 5 personas de nuestro país es motociclista y eso nos reduce a que muy probablemente un conocido nuestro, amigo, compañero de trabajo, inclusive familiar, sea motociclista. Entonces cuando estemos en la vida y de pronto nos enfrentemos por el día a día de la movilidad y por lo agreste que es movilizar nuestra ciudad pensemos en ese amigo que es motociclista. No veamos ese motociclista al lado como un extraño sino que puede ser esa persona que para mí significa algo. El motociclista es importante, en las motos se mueven madres cabeza de familia, se mueven profesionales, se mueven trabajadores de todas las modalidades, pues pensemos que detrás de eso hay una familia que está esperando a ese motociclista. Bueno, yo soy bastante visionario, yo veo esta empresa bastante positiva, la estamos sembrando fuertemente para poder capacitar la mayor cantidad de pilotos posibles y así aportarle al tema de la movilidad en Colombia. Un piloto que haya pasado por algunos de nuestros cursos, por alguna de nuestras líneas, es un piloto garantizado que sale pues a aportarle a la sociedad a comportarse adecuadamente en las vías y veo que Raypro tiene una función fundamental en la sociedad para aportarle al tema de la movilidad. La moto llegó a Colombia para quedarse. Prácticamente si tú estás en Bogotá y ves un Transmilenium lleno de personas, cada una de esas personas es un cliente potencial para una moto. O sea que la moto vino aquí, se va a quedar y hay que empezar a seguir incentivando el deporte, la gente, las capacitaciones para que tanto los motociclistas se comporten de una manera prudente y lo que decía Daniel. Hay una familia que espera en esa casa al motociclista y como segundo punto es como una cadena de cuidados que debe desarrollarse. Tanto el de la mula tiene que cuidar al que va en carro, el del carro tiene que cuidar al que va en la moto, el de la moto y el que va en la bicicleta y el de la bicicleta al peatón. Es una cadena de cuidados que tiene que empezarse a desarrollar. Entonces la misión de Raypro es lograr incentivar la mayor cantidad de motociclistas, sacarlos y que se comporten de una manera adecuada con una buena capacitación. Muchas gracias a ti por abrirnos estos espacios. A ustedes gracias.